El IBEX 35 inicia la jornada con un fuerte rebote del 1,7% animado por la subida del precio del petróleo. El crudo de referencia en Europa cotiza en la apertura a 29 dólares después de cotizar en días anteriores a 28, una cifra que no veíamos desde hace 12 años. Además, los inversores han conocido hoy los malos datos del PIB de China. La economía del gigante asiático creció un 6,9% en 2015, lo que hace pensar que el gobierno de Pekín tomará medidas de estímulo monetario. Como consecuencia, el IBEX 35 toma impulso y alcanza los 8.600 puntos. En cuanto al resto de plazas europeas, también han iniciado la sesión con fuertes rebotes del 2%. Dentro del selectivo español, ArcelorMittal lidera las subidas de la tabla con un 5%. Le siguen Banco Sabadell y Repsol con un 2,7%. En el mercado de divisas, la moneda única europea se cambia por un dólar con 8 centavos y en el mercado de deuda, la prima de riesgo española se sitúa en los 125 puntos básicos.